¿Cómo va a salir este nuevo reglamento? ¿Cuáles son los principales abusos que denuncia la ciudadanía? El alto cobro, el alto cobro, el que muchas veces te quieren cobrar el arrastre y las maniobras mucho más de lo que vale el carro. ¿Habrá cuota fija o cómo se plantea? Pues mira, va a haber abanderamiento, va a haber por kilómetro, va a haber por maniobra, pero yo lo que sí te puedo apostar es que los abusos en Veracruz en el tema de las dudas se van a acabar. La gente que quiera seguir trabajando a gobierno, a tránsito, pues va a ser bienvenida y los que no, pues se pueden retirar a... ¿Tendrá capacidad de auditoría o algo así en respecto? ¿Perdón? ¿Capacidad de auditarlos o algo así? Ah, sí, como te digo, en realidad nosotros estamos pensando hacer el cobro directamente en tesorería y ellos cada mes pues pasar por sus, por sus, ¿cómo se dice? Por el dinero que hayan ganado, ¿me entiendes? No vamos a permitir que ellos sigan cobrando sus corralones porque pues eso es lo que hace el abuso. Aparte en el mismo reglamento ahí va a decir a dónde puedes tú poner tus quejas. ¿Por qué? Porque ahora sí como tenemos un reglamento y como ya hay las leyes claras, ahora sí ya están, ya podemos dar de baja. Pues vamos a hacer nosotros ahorita un nuevo padrón con el nuevo reglamento y lo vamos a pasar desde cero. Bueno, ahorita hay afortunada, ahorita hay como 122, pero en realidad vamos a volver a empezar con ese padrón porque pues ahora ya viene un reglamento. Gracias.